Viuda de Julián Figueroa le hace una emotiva promesa a Maribel Guardia. Hace unos días Imelda Garza Tuñón, viuda de Julián Figueroa, aclaró a los medios de comunicación que no era verdad que ella se iría a vivir con sus padres tras la muerte de su esposo, como se había especulado días antes. Imelda, quien vive en casa de Maribel Guardia junto a su hijo y anteriormente con Julián Figueroa, hoy más que nunca permanecerá al lado de la actriz y cantante Maribel Guardia y para nada piensa dejarla sola y menos en este momento tan difícil para ambas. Así lo declaró ella en entrevista para el programa Ventaneando, donde dejó claro el cariño que le tiene a su suegra, a quien de cariño la llama tía, pues asegura que la considera una segunda madre, por lo que estará ahí para ella. No planeo dejar la ciudad y no planeo dejar sola a mi tía, en estos momentos tan difíciles que están pasando, yo voy a estar con ella siempre y la voy a apoyar en todo lo que necesite, comentó Imelda Tuñón en la entrevista para Ventaneando. Imelda, quien se casó con Julián Figueroa en el 2017, aseguró que Maribel Guardia es como una segunda madre para ella, pues siempre se ha sabido que ambas tienen una gran relación. Si desea conocer esta y otras noticias del mundo del espectáculo, le invitamos a que siga las redes sociales de Diario La Prensa y se mantenga siempre informado.